Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente y Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos terminando la unidad número 6 en su última clase, Funciones de Primer Grado. La lección 5, Ejercicios de la Unidad. La sección 1, Confirmar lo Aprendido de la Unidad. Esto corresponde a la clase número 2, segunda parte, sobre Repaso y Ejercicios de la Unidad, tercera parte. Esta clase se encuentra en la página número 148, del libro del estudiante de octavo grado de Matemáticas del Gobierno, el cual se puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Materiales que utilizarán en esta clase, Cuaderno, Lápiz, Borrador, Sacapuntas, Reglas. Objetivo de esta clase, Confirmar lo Aprendido sobre las Funciones de Primer Grado en dos Variables. Conocimientos Previos. ¿Qué hemos estado aprendiendo en toda esta unidad? Se resuelven situaciones que se modelan a partir de funciones de primer grado. Los problemas planteados van desde situaciones de la vida cotidiana hasta contenidos puramente matemáticos, como estaba trabajando. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el número 6, que decía, Encuentre la función de primer grado, cuya gráfica pasa por el punto 4 menos 5 y su pendiente es menos 3. Y el número 7, que decía, Encuentre la función de primer grado, cuya gráfica pasa por los puntos 1, 2 y 2, 7. Veamos la solución del proceso 6. Partamos de la ecuación básica, de la función básica, de la recta, y es igual a x más b. Entonces, la pendiente es menos 3, reemplazamos la menos 3, donde va a, que es la pendiente, menos 3, o la razón de cambio, ¿verdad? Tomamos el punto que nos dan, 4 de x, lo ponemos donde va x, y el menos 5 en y lo ponemos donde va y. Entonces, nos va a quedar, menos 5 es igual, menos 3 por 4 más b. 3 por 4 es menos 12. Menos 5 es igual a menos 12 más b. Este menos 12 pasa al otro lado a sumar. Nos queda, menos 5 más 2 es igual b, que es igual a 7. b es igual a 7. Ya tenemos la ordenada al origen, y ya tenemos la pendiente. Por lo tanto, la respuesta final, la recta es, y es igual a menos 3x más 7. Solución de la recta es el número 7. Entonces, primero, vamos a encontrar la razón de cambio o la pendiente. Entonces, tenemos los dos puntos, ¿verdad? Los valores de y, 7 menos 2, y los valores de en x, 2 menos 1. 7 menos 2 es 5, y 2 menos 1 es 1. 5 entre 1 es 5. La pendiente es 5, o razón de cambio. Ahora vamos a encontrar la ordenada al origen. Partamos igual de, y es igual a x más b. Entonces, tomamos cualquiera de los dos puntos. Vamos a tomar el punto 2. Tomamos el valor de 7y, lo reemplazamos, el valor de 2 en x lo reemplazamos, y la pendiente que acabamos de encontrar, 5. Nos va a quedar, 7 es igual a 5 por 2, más b, 5 por 2 es 10. 7 es igual a 10 más b. Este 10 pasa a restar al otro lado. 7 menos 10 es igual a b, que es igual a menos 3. b es igual a menos 3. Entonces, tenemos la razón de cambio, pendiente que es 5, y la ordenada al origen, que es menos 3. Por lo que, la recta es, y es igual a 5x menos 3, en la función, que pasa por esos puntos. Repaso de la unidad. Sigamos con la última clase, el repaso de esta unidad. La gráfica es muy útil para comprender e imaginar las rectas. Las coordenadas del punto de intersección de dos rectas son la solución del sistema de ecuaciones de ambas rectas. Cuando las dos rectas no tienen punto de intersección, se puede concluir que el sistema de ecuaciones formado por ellas no tiene solución. Cuando dos ecuaciones se reducen a la misma, la solución de la ecuación número 1 coincide con las de la ecuación número 2. Así que se puede concluir que el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones. Un sistema de ecuaciones de primer grado en dos variables es inconsistente si no tiene solución, consistente si tiene exactamente una solución, y dependiente si tiene infinitas soluciones. Vamos a trabajar con la ecuación de la unidad. Con la ecuación número 11, que dice, resuelva el sistema de ecuaciones, menos 2x más y igual 1, x más y igual 4, y luego traje su gráfico. Vamos a ver. Primero resolvámonos de manera algebraica. Tenemos el sistema, entonces, para poder cancelar, vamos a hacer el método de eliminación. Para poder cancelar la variable y, la segunda ecuación tenemos que multiplicarla por menos 1. Entonces, la ecuación 1 la dejamos tal como está, y la ecuación 2 sería, menos 1 por x es menos x, menos 1 por y es menos y, y menos 1 por 4 es menos 4. Entonces, cancelamos la variable y, y nos queda menos 2x menos x menos 3x, y 1 menos 4 es menos 3. Este menos 3 que está aquí multiplicando se pasa a dividir. Menos 3 entre menos 3 es 1. x es igual a 1. Ahora reemplazamos ese valor 1 en cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a escoger la segunda porque tiene coeficientes más pequeños. Entonces, tenemos, menos 1 menos y igual a menos 4, menos 1 más 4 es igual a 3, y es igual a 3. Y aquí tenemos graficadas las dos rectas, al darle valores a x, o con los interceptos. Entonces, la recta, menos 2x más y igual a 1, que es la misma, y es igual a 2x más 1, y la recta, x más y igual a 4, que es el punto 1, 3, como acabamos de encontrar con cálculos. Esta es la solución. Conclusiones. ¿Qué hemos aprendido en toda la unidad? Vamos a ver. Se resuelven situaciones que se modelan a partir de funciones de primer grado. Los problemas planteados van desde situaciones de la vida cotidiana hasta contenidos puramente matemáticos, como lo hemos estado trabajando. Loro de objetivos. El objetivo que decía, confirmar lo aprendido sobre las funciones de primer grado en dos variables, lo trabajamos por el ejercicio número 11. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estaré en casa. Vamos a dejar el ejercicio número 10, que dice, encuentre los interceptos en x y y de las siguientes rectas. A, x más y igual a 1, B, 4y menos x igual a 4, y C, x menos y igual a 3. Y el número 12, que dice, clasifique en consistentes, inconsistentes y dependientes los siguientes sistemas de dos ecuaciones de primer grado determinadas por el par de rectas dadas. Eso va, L1 con L3, y si eso B, L4 con L5, y si eso C, L1 con L5, y si eso D, L2 con L3, y si eso E, L2 con L4. Aquí tenemos todas las rectas, las cuatro rectas. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias por ver el video.